¿Son dos? Sí, son dos. Los problemas para Gastón se están multiplicando. Necesito que me escuches. Tú, 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 tú sigues ocupado. Yo no vine por su dinero y vos tampoco. Vos me estás cargando. Nosotros vinimos para quedarnos en su mundo. ¿Y esto qué me sobra? ¿Qué voy a hacer con esto? ¡No! ¡Cállate la boca! Si no sos mi papá, no me desordres. Yo no puedo mirarlo más a la cara. No creo que él te quiera ver tampoco. ¿Me puede mirar de frente? No puedo, estoy torcido. Ah, yo te enderezo. ¿Será Luna quien los resuelva? Facundo Arana, Julieta Díaz. Cuando me sonreís. Desde este miércoles a las diez de la noche.